EFAM Online Si partimos de la definición de que el dibujar es un acto de inteligencia Entonces como primer paso vamos a razonar ciertas formas geométricas sencillas con las cuales vamos a encajar el objeto que vamos a dibujar En este caso tengo dibujado un rectángulo que es el que ubica el objeto y lo encaja Desde donde yo lo veo lo encerré en una caja Y a partir de ahí comienzo a tener cierta idea de por donde comenzar y comienzo a dibujar Veamos Música 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 Y bueno como ustedes pueden observar El dibujo está un 80-90% casi definido Lo importante es que en base al encaje del cual hablamos en esta clase Se realizó un trabajo con el modelo del natural He dejado intencionalmente el dibujo del rectángulo para que se siga observando el encaje Luego obviamente esto se borrará y daremos un nuevo fondo y cosas como estas En los detalles del dibujo tampoco es muy importante que se fijen hoy Claro que les presento el trabajo un poco terminado para que se animen y continúen Sin embargo lo importante de hoy es que observen muy bien Cómo encajar, cómo reducir las formas a formas geométricas más simples Eso ha sido todo por hoy De mi parte muchas gracias y les espero en la siguiente clase Saludos Núcleo de Pichincha El arte de hacer cultura Música 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 Música